¡Locuflé! 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 En Huelva todo mundo sabe que cuando llegan los carnavales la gente no suele estar en la calle pa' disfrutarlo. Por eso a zapateros yo le escribí esta sopa que hay no me gusta a mí, a la señorita se lo voy a decir. El carnaval de calle está condenado, no se pone aquí un disfraz ni los reyes magos, no va a cambiar y a la sopa le den va. Se cae tipo bogado, ven con lo despreocupa, solo quiere ver al niño, canta con la tiruca. El carnaval de calle vuelva hasta muerto, pero al zapatero ya hace problemas no lo ha resuelto, pa' conseguir que salga a la calle el pueblo entero. Ha hecho un par de llamadas y todos los guaras, fue por la puerta a los ceristeros. Yo fui seguro, seguro que estaba aquí, porque todos los días lo guardo aquí, y siempre está aquí, y ya no está aquí, y si no está aquí eso es porque alguien me lo ha quitado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Eh? Tú te has comido los bollicaos. Bueno, mira, el tono lo va cogiendo. Zuli, te tengo que decir que tiene más oído que yo, que te hay que decirlo. Pues nada, ¿qué te está pareciendo los cuplés? ¿Tú sabes lo que son los cuplés, don Manuel? Hombre, mejor que yo, ¿no? Mío, que tú no sé. No, la verdad, que tu padre estas chiricotas se ha inspirado en ti pa' hacerlas, ¿eh? Porque te pareces un montón a los maolillos, ¿eh? Sí, yo tengo granos. ¿Tú eres igual de malo? Se lo quiero dedicar. Se lo quiero dedicar. Eh, eh, lo que estamos cantando hoy, las canciones. Mira. ¿A quién? ¿A quién? A mi padre. Papá, que me está escuchando y me está... ¿eh? Por el FNH. A mi madre, que está malita, que tiene una órfera en un ojo. Lo voy a dedicar al médico de mi padre. A la serie de Gran Hermano. Tan linda, minda. A... A la vieja que cose de mujeres, hombres y viceversa. Mucha gracia de corazón. macho. ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 La coger y yo me la quiero sacar ¡Pa a comérmela después! ¡Bien pegá! ¡Ajá! ¡Aquí está! ¡Ya lo logré! ¿Vas a coger pa' el welo, tú hasta así? ¡Así! Que está buscando el dinero, no hasta aquí, así Y que está pisando un huevo, no hasta aquí, así Y todos los viejos bolsilleros que están todos los días montando autobús Hacen ganas, ganas, ganas Los panos carpinteros hacen así, así Y los de poder ateros hacen así, así Y resaltan los punteros, no hasta aquí, así Y la señorita que le mueva a la mesa, señorita Aunque no soy agraciado, las mujeres han matado por tener mi corazón No soy un privilegiado, pero todas han soñado por tener mi corazón No soy un exagerado, pero todas disfrutaron teniendo mi corazón Ellas por mi corazón, se entregaron con pasión Es que no puedo ver algo Y eso es porque, corazón Y eso es porque, corazón Yo siempre lo tuve muy largo Si Adelita se fuera con nosotros, la seguiría por tierra y por mar Y si el otro es muerto y muy fuerte, que Adelita me presenta Estaba en el decreo el otro día Con mi bocata dejamos un cerrado Una bota llena de chuchería Y si venían unos niños gitanos No te vamos a quitar la chuchería Tú no le tengas miedo a los gitanos Pero llevamos cinco meses, tres días Por eso tan solo queremos pan Pan para los gitanos Pan para los gitanos Pipi, apu, pipi, mama Le estoy haciendo pipi Y me arrombro cuando va Pipi, apu, pipi, mama Afíjame la boquina y no se quiere enterar ¡Ea! Ya te ha mojado un poquito Es que yo quería hacer pipi en el baño de Pablito A mi homage por el final de otra aventura Otra espinita que me arrancó por febrero He vuelto a darle rienda suelta a mi locura Y otra vez le he dado vida Un corazón, si digo de no Un corazón que sigue en pie después de veinte años latiendo Y el compadre tres por cuatro Corazón que sigue loquito por ti Pero que se llega a ti Solo para conseguir Ser el puto, hazme reír de uno ingrado Veinte años entregándome a mi tierra por febrero Veinte años pregonando, resumiendo de choquero Veinte años dibujando con mis coplas lo que quiero Veinte años procurando ser un buen carnavalero Veinte años aquí arriba ando por vuelva la cara Veinte años de mi vida que no lo cambio por nada Carnaval que me quita y me da Hoy te vuelvo a demostrar que puedes contar conmigo Carnaval que por capa y de mi traje Me entrega un millón de amigos Carnaval que a veces me pasa más Ponerme un nuevo disfraz y colorete en la cara Carnaval que más te puedo decir Si tú ya sabes que sin ti Yo no soy nada Yo no soy nada Que yo sin ti no soy nada Yo sin ti no soy nada Me duro, yo sin ti no soy nada Ya nos vamos, ya nos vamos pa'l que veo y nos pasamos haciendo así, haciendo ruido y mucho ruido, con los pies, la mano también, haciendo ruido y mucho ruido, con los pies, la mano también, con los palos de... ¡Un, dos, tres! Ya nos vamos, ya nos vamos, par de feo, de casoteo, de casoteo, ya nos vamos, ya nos vamos, par de feo, de casoteo, de casoteo, haciendo ruido y mucho ruido, con los pies, las manos también, haciendo ruido y mucho ruido, con los palos de... ¡Las manos también! ¡Movemos los pies, la mano también! ¡Esta tal mujer! ¡Aquí va la tal mujer!